El día de ayer, 14, 28 horas aproximadamente, se recibe la alerta telefónica de parte de unos vecinos informando que en el paredón de la escuela 21 una persona de sexo masculino se contraría realizando pintadas. Es así que inmediatamente acude al lugar en un móvil policial y contata la presencia de un joven masculino mayor de edad de 23 años quien en ese momento estaba realizando pintadas sobre dicho paredón. Es así que automáticamente se aprende a la persona, se pone en conocimiento del Ministerio Público Fiscal y es así que avala el procedimiento dándole carátula de flagrancia por daños. Lo que llama poderosamente la atención es que sí, efectivamente, tiempo atrás también fue detenido por la misma modalidad de hecho. ¿Esta es una decisión que seguirá de ahora en más? Digo, la de un hecho de flagrancia ante la presencia de personas que realizan grafitis en espacios públicos, ¿es algo nuevo? Efectivamente, ante la ocurrencia de un hecho ante edificios públicos, efectivamente se procederá de esta misma forma. No así en domicilios particulares porque muchas veces autorizan a este tipo de eventos. Pero si una persona propietaria advierte a la policía, más allá de que no fuera un edificio público, ¿la policía debería intervenir? Sí, efectivamente, ante la ocurrencia de este tipo de hechos, la recomendación es siempre que den la alerta radial al 101 y el personal policial se constituirá en el lugar a los efectos de tramitar las actuaciones de rigor. Gracias. 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 Gracias.